Hola amigos, bienvenidos a Belleza Sin Límites. El día de hoy les tengo un truco fenomenal, es una receta que sé que les va a encantar porque les va a ayudar a combatir los malos olores tanto de las axilas, los pies y nuestras partes íntimas. ¿Alguna vez les ha pasado? No, sí, yo sé que les ha pasado que después de largas jornadas laborales, después de estar en el gimnasio, de estar haciendo algún deporte, de llegar del colegio o de la universidad, llegan apestando como un olor a cebolla, como un olor a pescado bien incómodo y desagradable, que muchas veces uno entra al baño o está en una casa o no puede uno ni medio abrir las piernas porque se va saliendo como ese olorcito, pues les tengo la solución. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, además son muy económicos, bueno si compran en cantidades o en el caso mío, pequeñas, les estoy hablando del aceite, sí señores, el aceite de bebé, ustedes pueden comprar de la marca que más les guste. Yo compré uno pequeñito, esto me dura más de un mes, y el maravilloso y poderoso, extraordinario y encantado, bicarbonato de sodio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, un poquitico de bicarbonato de sodio, esta cantidad aproximadamente, le vamos a agregar dos o tres gotitas de aceite, aceite de bebé, ya lo saben bien. Mezclamos, y esta mezclita la vamos a aplicar en nuestra axila. Recuerden, aplicar en este hoyito que nos hace por aquí, bien, bien en toda la axila. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Otro poquitico de bicarbonato de sodio, otras dos o tres gotitas de aceite, edifico, mezclamos, lo aplicamos en nuestra axila. Si de pronto están recién rasuradas o recién afeitados, les van a ver un poquito, pero no es mayor cosa, al momentico ya no van a sentir absolutamente el ardor. Ahora, para nuestras partes íntimas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un poquitico de bicarbonato de sodio, más cantidad de aceite, me gusta aplicar bastante. Mezclamos, y lo vamos a aplicar en la entrepierna y en medio de las nalgas. No se preocupen que no les va a hacer ningún daño, eso sí no lo vayan a aplicar dentro de la vagina. Esto lo pueden hacer también los hombres. La misma mezcla, la misma preparación, la aplican en sus testículos, entre las piernas y entre las nalgas. Amigos, no quiero que se vayan a preocupar o vayan a pensar que las prendas de vestir van a quedar grasosas, aceitosas, no, absolutamente nada de grasa queda, ni en la ropa, ni en las prendas interiores. Ahora veamos cómo debemos aplicarle a nuestros niños y niñas. Es lo mismo, aplicar un poquitico de más poquitica cantidad de bicarbonato de sodio, las goticas de aceitico, lo mezclamos muy bien, pero esta mezclita sí debe alcanzar para ambas axilas. Levanta los brazitos, a mí. A nuestros pequeños sí solamente se lo vamos a aplicar en las axilas y en los piecitos. Nada de estarle a los niños aplicándole esta mezcla en sus partes íntimas, solamente axilas y pies. Ahora veamos cómo lo vamos a aplicar en nuestros pies. Para los pies es exactamente lo mismo. Mezclamos un poquito de bicarbonato de sodio con unas cuantas goticas de aceite de bebé y aplicamos en nuestros pies muy bien entre los dedos y la planta de los pies. Para la aplicación de esta receta sí es indispensable seguir esta recomendación. Los hombres no tienen ningún problema porque siempre se ponen medias o calcetines a la hora de calzar sus pies, pero nosotras las mujeres sí cuando usamos sandalias o cuando usamos tacones sin medias, sí pueden que los pies nos queden como resbalosos, se nos van a deslizar dentro de los zapatos. Pero para las que se ponen sus medias veladas o sus zapaticos cerrados o sus medias no van a tener ningún inconveniente. Amigos, esta es una receta maravillosa, es espectacular, ¿sabes? Cómo con esta receta podemos prevenir, evitar y quitar el mal olor tanto de nuestras axilas como le mencioné anteriormente, nuestros pies y nuestras partes íntimas. Muchísimas gracias a Ali, mi sobrina que me acompañó en el video para hacerles a ustedes la demostración de cómo aplicar el producto en los niños. Muchísimas gracias a ustedes, espero que se suscriban, recuerden darle me gusta, nos vemos en el próximo video, los quiero mucho, hasta pronto. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales.